Y en Teruel, Chunta Aragonesista ha solicitado que las inversiones en comarcas como las cuencas mineras no mermen en época de crisis. Visitando la zona, la presidenta de Chunta ha alabado iniciativas como la del Ayuntamiento de Escucha para autogestionar este museo minero. Iniciativas que según Nieves y Veas crean puestos de trabajo y mantienen población en las zonas rurales. No siempre te apetece ir al ritmo que te marcan iguales los circuitos. La comarca de cuencas mineras necesita un plan de reindustrialización, pero además cuanto antes. La crisis no puede impedir ni muchísimo menos que siga llegando el poco dinero que llegaba a veces a nuestras comarcas. Hay que hacer un esfuerzo añadido y sobre todo hay que respaldar desde las administraciones públicas y eso es lo que le pedimos al gobierno de Aragón.